bueno pues música plástica sin que a jesús le dé un infarto en facebook juan carlos música plástica en facebook a ver quién es más rápido de los dos señores vamos a hacer un concurso bienvenidos al concurso a ver quién es más rápido en conceptar la frase a ver empezamos con nuestro primer concursante que es jesús morante es quien me diga facebook la palabra facebook más rápido ustedes tienen que poner el cronómetro y nosotros al ganador le regalaremos que le regalaremos le regalaremos algo especial un regalo invisible pero bonito para que lo coloque en su casa en un lugar preferente un marco precioso bien si quieren participar en el concurso para ver al artista de páramo en el manuel de falla tienen que mandar a música plástica tv en facebook muy bien todavía está bien menos de un segundo la palabra de páramo con su nombre el suyo eso es no el mío el suyo el suyo y participa música plástica tv en este estado más más lento más lento señores ganador ganador no lo esperamos ha sido un ganador total pero lo esperamos jesús morante que no ha engañado no ha engañado y por eso mucho el concurso bien vamos a ver el vídeo de páramo que no ha engañado en este estado más lento señores a mí me león pero no ha engañado te y si se yereis a mí me ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!